Hola que tal, bienvenido a tu canal, al estilo Chef Roger, el día de hoy te traigo otra comida completísima. Seguimos con esta dinámica de prepararte la comida completa, el día de hoy te traigo una riquísima sopa, unos taquitos dorados y una salsa que le viene perfecta para el guisado. Por cierto te recuerdo que tenemos las membresías activas donde obtienes algunos beneficios por ser un miembro del canal. Para los tacos usaremos 700 gramos de papa, un trozo de cebolla, un diente de ajo, una lata de las grandes de atún o dos chicas, un trozo de col y tortillas. Haremos una salsa con chile chipotle de lata, dos jitomates, un trozo de cebolla, un diente de ajo. Y también haremos una sopa, para esto usaremos un poco de retazo de pollo, unas zanahorias, un par de ramas de apio, un trozo de coliflor, ajo y cebolla. Pondremos a cocinar las papas con un poco de sal por unos 40 minutos. Por otro lado pondremos a cocinar el retazo de pollo con cebolla, ajo, epazote, un poco de sal por unos 30 minutos hasta que esté bien cocido. Ya listo, reservamos el pollo, el cual podremos poner desmenuzado en nuestra sopa. Pero yo usaré solamente el caldo en esta ocasión colándolo. Vamos a cortar la zanahoria en cuadritos. Lo mismo haremos con el apio. La coliflor la cortaremos en trocitos de un centímetro. Vamos a picar una cebolla y dos dientes de ajo finamente. Vamos a citronar un poco de ajo y cebolla picada. Agregamos las zanahorias y sofreímos por un par de minutos. Agregamos media taza de caldo de pollo y dejamos cocinar las zanahorias 3 minutos más. En este punto ya se evaporó el caldo, agregaremos las demás verduras y las guisamos 3 minutos. Es posible que se empiecen a pegar, esto es parte de lo que queremos. Aquí saldrá mucho sabor. Agregamos el restante caldo de pollo, que en total fueron 2 litros, y dejamos cocinar unos 5 minutos hasta que las verduras estén listas. Y así es como nos queda nuestra sopa. Al final se las muestro mejor. Vamos con la salsa, corto los tomates quitando la parte central. Pasamos a nuestra licuadora, agregamos sal, una taza de agua, licuamos. Ahora pondremos chile chupotle al gusto. Lo hago así para este solo amartajarlo. En una sartén pondré un poco de ajo y cebolla citronar. Agregamos el jitomate licuado. Dejaremos cocinar por unos 10 minutos a fuego bajo. Y así es como nos queda. ¿Verdad que nos va quedando bien buena nuestra comida? Pues bueno, no te olvides de dejar tu pulgar arriba y vamonos a ver como quedan nuestros tacos. Vamos con los tacos. Las papas ya están, sacamos, pasamos a agua fría y pelamos. Machucaremos para hacer un puré. Pondremos sal y pimienta al gusto. La lata de atún simplemente la drenamos y mezclamos con las papas. Entonces, sofreímos un poco de ajo y cebolla y ya listo, agregamos a nuestro puré. Y mezclamos todo muy bien. Con este puré vamos a hacer nuestros tacos. Poniendo una porción, enrollamos y ya saben, dejaremos una pestaña como de un centímetro. Los siguientes tacos los empalmamos en la pestaña. Ya fríos, los freímos en sartén con aceite bien caliente. Volteamos hasta que estén bien dorados y pasamos a papel absorbente. Vamos a servir los tacos, yo suelo acompañar con lechuga o col, rebanada muy finamente como vemos aquí. Ahora sí vamos a ver cómo se sirven los tacos. En la pestaña caben perfectamente los toppings como la col, crema, queso y al final nuestra salsa. Aquí tenemos nuestra sopa. Vean qué tal se ve, está buenísima. Nuestros tacos ya preparados. ¿A poco no se les antoja? Anoten su receta y vamos a probarlo. Y ya estamos con nuestros guisados. La sopa queda buenísima porque tiene todo el saborcito del pollo. Así nos queda perfecta. Vamos a probar nuestros tacos. Y ya vieron cómo nos funciona nuestra pestaña. Así podemos poner mucho relleno sin problema alguno. Recuerda que ya también tenemos nuestro libro digital en la caja de la descripción. Te dejo los enlaces para que vayas y lo consigas. Eso es todo, nos vemos en la próxima. Chao.